...el modo de entrar, pero bueno, un fuerte aplauso para Peña Ayuntes. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, es el Chorni, es el Chorni, ¿no? ¿Y el Chorni, el Chorni? Vamos a darle palmas, vamos a darle palmas, unas poquitas de palmas. Cuidado a los camis que se están al cuello. Bueno, a la gente va un poquito a la gente para que les pueda hacer fotos y a vernos los guapos que están. Aún no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!